Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver como te sabes, quiero 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 ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje, empezamos lento después salvaje.